La mente en blanco es nuevamente mi problema La solución será un temita multitema Hacia cumplir con la canción mi pasaporte Será hacer de cada ítem un recorte Que algo aporte Del dicho al hecho dice sé que hay mucho trecho Le pongo el pecho y a lo hecho chucho checho Ya no está chocho con el checho lío a Messi Nadie está chocho con el pocho con la Messi Este es Brinesi Es balompio calchoso que el fuchi volfo o bal El de la tierra arrasada por Cristóbal Tengo vedado en la ciudad buscar un winner Lo boletearon en clarín a Hermes Diner Es Max Berliner Yo bajo línea intocable desde un atrio Para que rime con el bello día patrio Quiero cantarle estimado con tertulio Que acaso te desea el 9 de julio Esta es Titulio Volvió respeto y quiero suplicarle por fin Esa antiestética, esa expresión la... ¡Amor, Rufi! 59 era el rubro de una fauna Que en eufemismo se pintaba con un sauna Y este es Gauna ¡Oiga! ¡Este Gauna! Medio botón en el archivazo del Susano Que a Montaner no fue saludo, dio la mano Cuando el estado es de máxima pureza Luego el estado es de máxima dureza Máxima es la princesa ¡Oiga! ¡Oiga!